Música Uno de los elementos que mejor define el clima es la temperatura, pero conviene atender no solamente a la temperatura, es necesario tomar en consideración otros elementos importantes, su combinación más las influencias que operan sobre ellos, para tener un fundamento más acertado de clasificación, adecuado a las distintas variedades de tipos de climas. Otros elementos a que hacemos referencia son las precipitaciones y los vientos. El geógrafo alemán Köppen clasificó los climas de la siguiente manera. Clima tropical húmedo de selva. Se caracteriza por las altas temperaturas que sobrepasan los 18 grados durante todo el año. Las lluvias son abundantes y permanentes. Se encuentran en la región del Amazonas, en América, en el Congo en África y en Malasia en Asia del sureste. Predomina allí como vegetación natural el caucho y como cultivos caña de azúcar, cacao y café. El clima tropical húmedo de sabana. Tiene temperaturas superiores a los 18 grados con diferencia de 5 grados entre el mes más caliente y el más frío. La diferencia con el clima anterior es la de tener este una estación seca. La vegetación está constituida por hierbas altas que alternan con bosques en las orillas de los ríos. Se localiza al norte y sur de la selva, en Cuba, las mesetas del Brasil y los llanos de Venezuela y Colombia. El desierto se caracteriza por la escasez de lluvias durante todo el año, temperaturas elevadas durante el día y muy bajas en la noche. La vegetación es casi nula y donde la hay está constituida por plantas espinosas y cactus, muy resistentes a la sequedad. Se encuentra en el norte de África, en el desierto del Sahara, en Asia, en el desierto de Gobi y Arabia, en América, en Atacama, Arizona y Baja California. La guajira se podría incluir en este clima. Allí los inviernos son fríos y los veranos calientes. Las lluvias son escasas y los ríos ofrecen poco caudal. La vegetación es herbácea. Se halla en el sureste de Rusia y los llanos de América del Norte, al sur del desierto del Sahara, en la parte central de la India y una zona del sur y suroeste de África. El clima templado, húmedo o subtropical es el más cálido de los tres en que se divide este tipo, con temperaturas superiores a 20 grados y no inferiores a 5 grados en invierno. Máximas lluvias en verano, temporada seca corta. Cultivos propios, el algodón y las frutas cítricas. Se encuentran en las costas orientales de Norteamérica, el sureste de Estados Unidos, pampas argentinas, sureste de Australia y sur de la China. El clima mediterráneo tiene temperaturas muy similares al anterior. Los inviernos son moderados y lluviosos y los veranos calientes y secos. Predomina la vegetación de chaparral, arbustos y matorrales. Cultivos propios son el olivo, la vid, dátiles, higos y ciruelas. Se encuentran en el sureste de Australia, la región de California, Chile central y costas del mar Mediterráneo. Clima marítimo. Este clima se caracteriza por inviernos suaves y veranos frescos, como se presentan en zonas próximas a los mares. La influencia de este impide el calor y el frío excesivos durante el año. La vegetación está compuesta por grandes bosques. Se conoce también como Atlántico porque se presenta en regiones que reciben la influencia de este océano, como la costa occidental de Europa. El clima marítimo se encuentra además en la costa occidental de Norteamérica, costas sur de Chile y Nueva Zelanda. Continental de grandes variaciones. Se caracteriza por el intenso calor en verano y riguroso frío en invierno. Las lluvias son generalmente abundantes y distribuidas a lo largo del año. Se presentan en Estados Unidos, Europa Central, Rusia y norte de la China. La vegetación es de bosques o hierbas raquíticas. Los productos típicos son el trigo y el maíz. Subártico. Allí las temperaturas son rigurosas en invierno, hasta menos 20 grados, y las lluvias escasas. Vegetación de bosques, pinos, abetos, robles de gran riqueza forestal. Se extiende por el norte de Canadá, centro de Alaska, norte de Suecia, Finlandia, Rusia y Siberia. Este clima tiene poco desarrollo en el hemisferio sur, debido al estrechamiento de los continentes o el predominio de los océanos. Tundra. Las temperaturas son muy bajas, inferiores a 10 grados, pero por encima de 0 grados. Precipitaciones escasas y en forma de nieve. Esto imposibilita la agricultura. La vegetación natural consiste en musgos, líquenes y pequeños arbustos. Se encuentra al norte de la Taiga, en Siberia, norte de Canadá, Alaska, pequeñas zonas de Groenlandia. Helado o glacial. Las temperaturas allí están por debajo de 0 grados, todo el año. Las pocas precipitaciones son en forma de nieve. Sus suelos permanecen helados y por lo mismo carecen por completo de vegetación. Es el clima de gran parte de Groenlandia y las regiones polares. Climas de montaña. Las temperaturas descienden con la altitud y pueden llegar a menos 0 grados. Se presentan las cordilleras como las de Norteamérica, los Andes, los Himalayas. La vegetación varía según la altura. La gig Crowe. La piedra de Groenlandia y los Emirates de la Parada. El clima de toalidad. Se presentan las El clima de~~~~ Gracias.